y isabel hola amigos bienvenidos de regreso a mi canal este vídeo es un experimento que pues quise hacer porque ya estoy en el lugar en mi vida amigos que ya quiere ser madre si no está suscrito a este canal primero para empuja el botón de suscribirse y también prende tus notificaciones para no perder ningún vídeo porque amigos muchos de mis vídeos van a ser muy nuevos en este canal por esta nueva época que tengo en mi vida y así que muchos están preguntando como que ya te regresaste con tu ex o sea qué pasó allí tantas cosas que ha pasado pues es una historia muy 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 larga y si se las voy a contar todos porque pues ustedes ya han sido parte de todo ese recurrido y de esa historia o si les voy a contar todo 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 completito en un vídeo no en este por eso se tienen que suscribir en este el experimento fue como queremos practicar ser mamá y papá quise cuidar mi sobrina por una semana para también darle una semana de descanso a mi hermana ella se va a ir a utah y descansar poquito mientras nosotros tratamos de ser el madre y padre por una semana amigos tenemos muchas diferentes cosas planeados vamos a hacer tarea vamos a jugar vamos a tratar de que haga ejercicio la chica muchas cosas en este vídeo y pues no se lo quieren perder por favor no olviden dejar un like porque eso me deja un virtual abrazo muy muy grande y pues espero que les guste este vídeo vamos a empezar time to say bye it's tia gs week are you excited to spend a week with tia gia yeah yeah all right say bye to your mommy bye mommy can you huggy i love you it's just us now esta mañana ha sido tan difícil amigos o sea nos despertamos a las siete de la mañana con esta chica y pues no dormí tan bien se durmió conmigo y pues toda la noche haciendo ruido o moviéndose oh my gosh amigos ya estoy súper cansada y esta mañana lo hice que michael jugara un juego con ella se empezaron a jugar un juego de michael se frustró tanto porque cada ratito mi mi sobrina no quiso perder so hacía cosas para que ganara el juego y pues oh my god fue tan chistoso verlos jugar juntos pero tan cute ya me está dando la idea como que va a ser un padre muy 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 bueno pero sí que es difícil amigos y solo ha sido un día isabel what are you doing the little munchkin i need to work isabel the idea is working the idea is working go play with uncle mike para tratar de trabajar yo trabajo de casa obviamente muchos de ustedes saben y fue tan difícil tratar de concentrar especialmente porque no estoy durmiendo ya han sido muchos días no duermo a mi sobrino me despierta como a las siete de la mañana algunos días ha sido hasta las seis de la mañana me ha estado despertando y yo me tengo que despertar con energía o sea ahora entiendo porque mamás toman café todo el día yo no tomo café bueno no me gusta tomar café todos los días en me tomo estos a que tienen el a la energía de té verde pero amigos oh my gosh o sea te sientes cansada todo el día y siento que más cansada que estás más se te hacen tus nervios o sea más difíciles para seguir siendo paciente yo siempre veo algunas mamás bien enojadas con sus hijos y como les hablan fuertes y yo siempre like oh my god tienen que ser nice con sus niños pero ahora entiendo amigos toma mucha paciencia toma mucho juicio disciplinar tus hijos para que te obedezcan like oh my god mamás es allá afuera que están viendo este vídeo gracias gracias y por favor sigan dejando comentarios abajo para que me digan sus consejitos como han creído buenos niños que obedecen pero si amigos ha sido un un reto muy difícil no me imaginé que iba a ser tan difícil cuidar a mi sobrina por una semana y pues ahora estoy viendo amigos y para hacer ejercicio otra cosa what are you doing i'm just trying to work out late night workout come on i guess this be mom's life right here mom's life can i just work out for a little bit come on just 30 minutes for me si no tuviera a michael ayudándome estar allí mientras estoy haciendo ejercicio no sé cómo iba a hacer ejercicio con mi sobrina allí uno de los días sí se bajó a hacer yoga conmigo hice yoga con mi sobrina para que pues por lo menos la pueda calmar eso ayudó pues obviamente que se entretenga se sintió divertida también ella porque estaba haciendo algo conmigo pero ya cuando saqué la cámara ya no quiso hacer ejercicio eso se puso bien penosa es la cosa con mi sobrina o sea cuando ella quiere grabar yo no quiero grabar y pues también al revés pero amigos por lo menos tuve ejercicio eso sí digo que sin mi ejercicio no sé si pude venir con una actitud muy positiva de inmediatamente que termine mi ejercicio por lo menos pude regresar a la situación de mi sobrina con una mente calmada con hormonas buenas y pues oh my god si estoy lista para retos y diosito nos bendice con un baby pues obviamente tenemos que crecer y pues esa es una cosa que va a ser un recurrido espiritual el reto más grande de mi vida pero esperemos que eso quiera el universo amigos pero sí sobrevivimos otro día yo creo que tenemos que hacer trabajo no Isabel 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 we have to do homework come on Isabel 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 I guess we're not going to the beach come on just put I like balloons okay then write it I like humans I know but let's put I like humans I like friends I like my friends no you don't have to erase it you're just going to draw it next to it so I like my how do you spell my yes oh my gosh you guys I need a break I need a break oh my gosh trying to help my niece with homework tratando de ayudar mi sobrina con la tarea amigos ha sido la cosa más difícil no sé cómo lo hicieron las las mamases durante COVID donde se tuvieron que quedar en casa y enseñarle a sus hijos a hacer su tarea porque oh my god amigos ahorita como que tuve que salir a darme un momentito a respirar porque no me imagino hacer esto todos los días como madre o sea es algo súper difícil siento que la paciencia es algo muy importante para ser una mamá pero ustedes mamás que ya son mamás díganme sus consejitos en los comentarios cómo lo hacen para tener esa paciencia especialmente para ayudar sus hijos ser exit exitosos con clases exitosos con su tarea o sea cómo lo hacen ustedes necesito que saber el secreto porque no entiendo amigos no sé cómo hacerlo ya iba ahorita o sea más que quise ser nice con ella más que quise que quise pues obviamente apoyarla que se sienta bien más me estaba frustrando pues eso fue todo para hoy amigos espero les gustó el vídeo no olviden suscríbanse prendan sus notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis nuevos vídeos muchos más vídeos van a venir para prepararme para esta nueva época de mi vida también muy pronto contándoles la historia de cómo me regresé con mi ex y pues cómo han cambiado muchas las cosas ya más que un año que no regresamos y pues ya los dos a los 38 años estamos listos para la próxima época de nuestra vida comenten abajo y díganme qué vídeos quieren ver ustedes para prepararse para ser una mamá o también si eres una mamá que son las temas que gustarías que yo publicara en este canal y pues si amigos sobrevivimos una semana con mi sobrina la cosa más bonita que me acuerdo de esta semana es ver a michael leerle un libro a mi sobrina eso me abrió los del corazón y pues me dio la visión después que va a ser un buen papá y estamos excited para pues por lo menos tratar de de hacer una criatura y pues si eso lo que quiero citó quiere a empiezo espero que eso pues llegue y pues si amigos es todo lo que tengo para ustedes hoy comenten abajo díganme también si les gustó este vídeo y pues nos vemos muy pronto bye